¿Cómo se ha hecho el curso de ballet clásico? Muchas niñas, no todas, pero muchas niñas tanto de la escuela que tengo en Alcañiz como en Valderrobres y en Andorra, pues han seguido a través de la plataforma Zoom tomando clases de esta forma. Pensé que lo mejor sería para llevar un mes con más tranquilidad y más armonía es decirles y darles la fuerza y la alegría y la motivación de que íbamos a hacer un fin de curso. Entonces pues siempre desde la prudencia estamos en este increíble espacio que nos ha cedido Héctor, que es la persona que dirige la nave 13 Sport. Y con muchísima alegría y con mucho agradecimiento a él y a todo el equipo pues estamos aquí y vamos a realizar aquí un fin de curso atípico, improvisado, pero con tanta alegría y con tantas ganas de sacar y de compartir todo lo que hemos estado trabajando desde nuestro salón de casa todas, que bueno, que eso es muy emocionante. Hemos estado al pie del cañón y buscando fórmulas para que ellas no pierdan la motivación, para que yo tampoco la pierda, pero es complicado porque aunque yo la pierda, yo tengo que estar allí y ellas no tienen que saber que yo ese día estoy que me tiro de los pelos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Realmente este año ha sido el primero que hemos hecho un paso más en la colaboración en el conservatorio con la Academia de Danza. La clase de trompa, hemos tenido clases de ella de danza para músicos, como una actividad complementaria para nosotros, pero fundamental porque son artes hermanas y hay multitud de paralelismos entre un arte y otro de los que nos beneficiamos mutuamente. La disposición ha sido muy buena, es verdad, por parte de las familias, de los alumnos, de los profesores, pero eso no tiene que hacer ver que la limitación exagerada de recursos, la administración no nos ha dado absolutamente ninguna posibilidad o ningún recurso extra, hemos tenido que poner todo en nuestra parte, tanto las familias como los profesores y aún así, evidentemente, dar clases online es algo que sí, es mejor que nada, pero no tiene nada que ver con dar clases físicas. Gracias por ver el video.